No sé. Son conocidos en el barrio como sicarios. Hoy están siendo buscados, digamos, por... Como vos decís, el ministerio y la policía son amenazados hoy también. Sí, por eso se están moviendo. O porque hay elecciones. Si no me seleccione, esto se termina. Ahora, yo lo que veo como espectadora o como una mamá que perdió a su hijo, que no tenía nada que ver con ello, pues mi hijo no vendía droga. Mi hijo no era un narco. Mi hijo salió con 30 pesos a la calle ese día. Porque yo no había vendido pizza, había vendido...